Y aquí en Señal de la Mañana seguimos rindiéndole un homenaje a Bogotá, a esta capital que recibe con las manos abiertas, con las puertas abiertas, a todos los ciudadanos de Colombia que llegan aquí a buscar oportunidades. Y precisamente nuestra compañera Catalina Vega está cerca, uno de los sitios más emblemáticos de aquí de la capital, está cerca a la Plaza de Bolívar. Catalina, ¿qué está pasando en la Plaza de Bolívar y qué nos va a contar usted desde allá? Adriana, mire, yo nuevamente lo saludo, pero ya con la ruana puesta porque el frío en Bogotá está tremendo. Ya a esta hora pues se siente bastante frío y yo decidí ponerme definitivamente la ruana. Un traje casi que típico que dije, bueno, vamos a utilizarlo en este día tan importante, 483 años de la capital colombiana. Y es que lo saludo desde este punto de Bogotá porque llegamos hasta la puerta falsa. Más de 200 años de historia en este lugar y es a propósito, digamos, de toda esa gastronomía que se presenta en la capital. La guapanela, el chocolate, también la almohábana, el queso, el tamal, que también pues es muy conocido. Y es que a propósito de esto, pues venimos a este lugar donde pues también es muy conocido en temas turísticos. Desde 1816 la puerta falsa ha estado ubicada y también está dispuesta para recibir muchos turistas. Buenos días, estamos con Carlos Alberto. Carlos, bienvenido a Cigal de la Mañana. Le pregunto, ¿qué es lo que más le piden los visitantes, quienes llegan a Bogotá también? Buen día. El tamal, el tamal que es nuestra especialidad, el chocolate, agua de panela, peto, el ajiaco. ¿Qué tal ustedes, por ejemplo, para ofrecer una changua? ¿Sí la ofrecen y la preparan aquí? Sí, nosotros la preparamos aquí directamente. La changua pues viene con sus huevitos, calado, almohábana, queso. Es un producto muy bueno y la gente viene aquí mucho por ese producto. Bueno, mientras tanto vamos a pedir también que nos sirvan un aguapanelita con un quesito y una almohábana. Y me gustaría preguntarle, Carlos, también sobre los visitantes. ¿Qué tal los turistas que llegan aquí hasta este punto de Bogotá? Pues a nosotros nos visitan mucho los turistas debido a que en todas las redes nos encuentran y este es uno de los sitios más emblemáticos para visitar, uno de los sitios más emblemáticos de Bogotá. Bueno, estaremos muy pendientes de esa guapanela y ese queso, Carlos, porque este es uno de los puntos más importantes en términos también de gastronomía, que aunque se vio muy afectado en términos de pandemia, pues también está presente para todo el tema de turismo aquí en Bogotá. Señal de la mañana, conectados con Colombia. Señal de la mañana, conectados con Colombia.